I've been working my hands down to the boat Hey you're gonna be when I'm not... De lo mejor el día de hoy que te quede un nuevo video para el canal Con P.Germon P.Germon Eeeh te la creíste Eeeh Con los codos Muy bien y tu amigo que tal Yo estoy Me siento con las nalgas Ah yo en tu cara Ay por favor Eeeh no Cállese no estés sucio Te traje a cabo que vamos a jugar un... Oh no no de nuevo Disculpa tío Me traje el pajaro de nuevo y me lo ha traído por mi Ay que ya está Bueno P.Germon el día de hoy Vamos a hacer una competencia Una competencia entre P.Germon y entre SoyDani Estás lista amigo Vamos a competir acá bien perrón No sabe ni que verdad No Bueno vamos a competir ¿Ves esos cubos allá? De todos los colores y sabores Los Wachowski Si Ah bueno vamos a caer en uno Y tenemos que craftear un objeto El cual nos va a indicar el Cervi Ah Cervi si Eso merequetengues Pero que pasa si no lo hago Dani Ah pues mira ven acompáñame Este chico de aquí Te va a agarrar a palazos y te va a secuestrar wey Como la ves? O le prestas o no le prestas Tudi Ay no con esa nariz ya me he asustado Pienso que es de estos argentinos Bueno bueno pero tú eres el invitado Dale 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 Jálale 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 Con la cabeza Con la cabeza con la cabeza Que no funciona No funciona ahí está Ahí está Es que es tonto Ahora si Ahí va Round 1 en 5 Como? Debo de que? Que es eso? Que es eso? What? Dice buena suerte A ver a ver No se ni que me pidieron que crafteara Pone Edriet Welper Block Que es eso? No se Tu nada mas prestate y craftealo Yo me voy a poner Ah Creo que es carbón el mio No se pero te voy a ganar Si creo que el mio es de carbón Venga ya Ya estás picando para abajo eh Uy Que te gana amigo Yo también digo Soy un minecraftero de corazón Uy no No hombre Ya hasta que perdiste brothercito Yo vengo de Vietnam Trabajando Yo me hice todos los cartos de memoria Pero yo no tengo nada de eso Donde están esos bloques tío? No se Que clase de guarrería es esta? Esto esta amañado chavales Esta amañado eh No claro que no La verdad es de que pejeron siempre pierde Es muy malo en los minijuegos Si Si no son de saltar Son de picar A todo le va mal No están en la moto A mi me va mal todo rojo En eso me va bien tío Eso me va muy bien Tío el pajaro que tengo en el estomago no se termina de cocinar tío Cállate Pues agárralo contra el piso Si tío después me lo ha hecho en un caldo con sal limoncita y ámonos para adentro tío ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! Por eso lo necesitas craftear Si no imaginas ¿Qué? ¿Qué? Ah mira podemos romper el piso Ah no Es que Mira ¿Qué bloque es? Es Si es todo morinito así como el que me tocó a mi Pues es uno de carbón Es un bloque de carbón O sea que Que toque ponerme a hacer aquí carbón vegetal o qué Exacto No, 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 no Es como un survival Por eso necesitas craftearlo O sea Tendría que craftearlo tío Pero yo aquí no veo nada de eso eh Maldito sea tío ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Es un tramposo eh Like tío Like sí Me está haciendo trampo La verdad es que no Pero... Ah que buenos tiempos ¿Madre? ¡Hijo de tu madre! ¿Qué pasó pejermón? Tío que yo no encuentro aquí nada ¿Te mataron por favor? Si Uy no Ay no No morí yo Ahí está Pum Round 2 Round 2 Que en ese te reviento Ok Necesitamos un escudo Yo un escudo Eso sí lo sé hacer amigos Eso sí A ver a ver a ver ¿Cómo era? Que se me ha olvidado Pues es... Es que tú eres tonto O sea... Bueno es que es como un survival Necesitas picar toda la piedra Todo, todo primerito Eh... sí Poco a poco mijito Ay no Ay dios mio Uy no mijito Te escucho un poco ruidoso Jejeje No yo no he hecho nada Mentira Ah ya... Sí tío ¿Y cómo va a ser? Oye pero vamos a ver si no me dan... ¿Dónde está mi madera tío? Aquí hay madera No lo que te iba a preguntar Ah no sí Ah no ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? ¡Diamante! ¡No! No, 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 no No joven Joven licenciado Recuerde que es un escudo ¡Ah! Aquí hay madera ¿Dónde? Aquí hay madera tío Aquí abajo abajo ¿Dónde el agua? ¿En el agua? A ver a ver a ver Abajo tío Hay cristal y agua Sí pero yo no... ¿Ves? Ah ya lo vi Sí es que madera de esa chunga Sí ese... ¡Uy! No bueno No bueno Si ya tan mal te caigo Pues ya me caigo No hombre jovencito No puedo, no puedo ¿De qué hacen sus ruidos de pájaro tío? No es normal No es normal Admitelo No es normal La verdad es que no chunga No ¿Para qué vendiste? Mira Ya tengo mi maderita eh A ver a ver a ver ¿Qué es esto? Felicidades tío Yo no tengo nada Yo no tengo nada tío Yo nada tío Absolutamente Listo Perfecto pues germón Ten cuidado chaval ¿Qué hay que hacer? Pues un escudo ¿Qué más? Ah Ah Pero es que se lo lian Ah Ah Está obvio, está obvio Y no hay carbón ¿verdad? Sí, sí hay carbón ¿Hay carbón? Sí Abajo Ah si todo está abajo Siente enfermo ¿Por qué no lo pone aquí? Pues obvio tío Pues obvio Obvio Obviously Anyways Por cierto el abuelo está enfermo No sé si te lo he dicho Pero está por ahí enfermo Dice que ya está viendo electrolitos Yo que sé Oh no Víralo Víralo Se quedó encerrado de nuevo el abuelo Es que se estaba bañando en tanga y no sé por qué ¿Y por qué carajo se va a tener que estar bañando en tanga? Porque siempre lo hace Le roba la ropa a alguien y no sé a quién Pero es asqueroso De verdad No te lo recomiendo Sobre todo cuando se está lavando los pies Las patas ¿no? Así Patas Cuando se agacha para lavarse los pies es lo peor Sinceramente O sea Bueno Yo no es como que me ponga a ver a la abuela A ver si se está bañando así ¿Sabes? Bueno a mi tampoco Yo me lo han contado ¿Sabes? Si Enfermo Eres un enfermo Pequeno Rápido, rápido, rápido A ver que te quedé Yo creo que ya te gané amigo Rápido 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 Te va chaval Chavalito Chavalito Papá Gané Me das asco Asco Te gané Vamos a la siguiente Mira Fermón Que es Ni vi que era Creo que es este Era un perrugas y Y un bloque Ya se cayó a la labra Ay blaze Ay no Ah si Pero no nos hacen daño Como que no Claro que si No son compis Ah no Esos no tío Son Compañeros del arma Compañero Por cierto El abuelo me da asco Mucho Ah bueno para saberlo Que huele raro tío Ey 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 Que huele trasero no lo hace diferente Ay No se ni que uno que debiamos de hacer Si me caigo en la labra Yo si tío Yo si tío No pero que bloque No 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 Benjamin Ay ay Me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando Felicidades Ay miércoles de ceniza Me voy a morir Espera espera Pa donde sigo Muérete No No Benjamin Por eso Por eso Voy a ganar esta partida Si te perdes 25 puntos Ajajajaja Veis chicos soy el numero uno No hombre pero es que si estas enfermo Si Vamos a perder Orale Por andarse burlando de mi No de Ya estamos en la cuarta Ya vamos a terminar Ay no Noo Ay no No se como es un pistón No Era piedra Hierro Y madera Y Slime Creo Creo Mi pajaro no se calla Le voy a golpear al estomago Ay no Niños por favor Tengan cuidado Si Estoy bien enfermo Nooo No hombre Como crees No no Tío osea Esta lleno de bloques Pero Pero osea Es que no se como se hace esto Yo tampoco Un barra kill No entiendo Eso te ocurre Yo digo algo Yo digo que aplaudamos y que los dioses nos ayuden Los de arribita Esta listo A si 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 A ver aplaudi 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 Tienes tu pajaro Mira los dioses ya nos regalaron uno Ay que mandadosos Mucha gracia Es que será pero seguro que es uno muy guapo Muy guapo y barbón Seguro Si Uy mira un narizón Es así Pobrecito Ey ahora ya nada más tenemos que hacer una mesa crafteo y ponerle el slime Oh Es verdad donde esta donde hay slime aquí ¿O podemos hacer esto y ya? ¡No! ¡30 segundos! ¡Sube! ¡A ver! ¡Vamos, pejermón! ¡Vamos, pejermón! Espera, tío, ¿de dónde has sacado eso, tío? Ah, pues mira, ¿te acuerdas que tenemos en el chat cuatro cubitos? ¡No! Presiona la E, menso, y tenemos cuatro cubitos. ¡Lo puede suener como si fuera una antorcha! ¡Esperate, tío! ¡Esperate! ¿Se hacía así con esto? ¡Ah, sí! ¡Lo conseguí! Tío, primer crafteo que hago, madre mía. Voy mejorando. ¡No, hombre! A ver, aquí se decide todo. ¡Ay, no me jodas! ¡Una galleta, tío! De las que hacen explotar a los pericos. A ver, dale una al tuyo. ¡Vete a la porra! ¡A ver, chiquitera! ¡Oh, oh! ¡Oh, vaya! ¡Este no me lo esperaba! ¿Y qué se necesitaba? Mesa de crafteo. ¡Por primero, tío! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Bueno! ¿Me puedo chingar la vaquita? ¡No! 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 ¡No vayas a ponerte nada, tío! ¡No! ¡Pero quiero la vaquita! ¡Me la quiero chingar un poco! ¡No me pidas a los dioses! ¡Por cierto, yo ya estoy a punto de hacerlo! ¡Ah! ¡Se necesitan semillas de cacao! ¡No manches! ¡No! ¡Pero qué semillas! ¿De qué? ¡Ah, sí son de cacao! ¡En los árboles, tío! ¡Ok! ¿Qué es esto? ¡Y... ¡Abdul, abdul, 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 abdul! ¡He sido aquí el mejor! ¡Dav con los codos! ¡Chicos! ¡Dejen aquí abajo en los comentarios ¿Quién de los dos ganó? ¡Y si les gusta ya! ¡No estés así sucio! ¡Y si les gustaría ver más videos así de este estilo! ¡Dejen su like! ¡Suscríbete al canal!